Recuerdo que tenía un carro, un jeep, una guagua, e incluso dos choferes, Jiménez y Gabriel, recuerdo sus nombres. Recuerdo que me encontré con Gabriel hace poco en la parada ahí, San Francisco de Macorís, La Vega. Y mi padre me dijo, no mi niño, me dio por la mano, no, porque yo estaba sentado, no mi niño, no puedes aprender. Y me dijo, cuando tú tengas 18 años y cumpla la mayoría de edad, yo te voy a dar el carro. En esta sociedad, la mayoría de edad está establecida, los 18, en los Estados Unidos y países europeos, los 21. Porque es a partir de esa edad que la madurez biológica, la mental, la espiritual, la biopsíquica, para que ustedes me entiendan, es la que el ser humano, pues, comienza a desarrollarla en plenitud. Y en términos de la ley, aunque tiene la responsabilidad ya de tomar sus decisiones, muchas veces esa madurez mental no está establecida del todo, y más en la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Y de una, lo único que puedo decir es que quizás no podemos complacer a nuestros hijos en todo. Oye, díselo con usted, Hernando. ¿El Bruno va a... Un momentito, hermano. Tiene que bajar el volumen de tu televisor porque no te escucho nada con ese feedback. Dime ahora. ¿El Bruno va a estar hoy en una entrevista de la familia Rosario? Sí. ¿Eso después de las 8 o antes? Después, sí. Está bien, gracias. A su orden. Muy bien. Hay una comisión de la familia Rosario, a propósito de todo lo que esto ha desplegado, que nos visitará. Y yo entiendo que no podemos, hay que saber decir que no. Ahora, como padre, yo le pregunto a ustedes, los adolescentes de por sí tienen un estadio muchas veces de rebeldía. Y hacen travesuras. Hay adolescentes que le toman prestado cargo a sus padres, sin el permiso de sus padres. Hay adolescentes que salen a actividades sin el consentimiento o permiso de sus padres. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el suficiente control completo, perfecto de todos sus hijos. Nadie es perfecto. Lo perfecto es inhumano en esta tierra. Buenas noches. Tiene que bajar el volumen del televisor, mi distinguido hermano o hermana, para poder escucharle. Buenas noches. Dígame usted, señora. Sí, yo te mandé un mensaje. Dígame. Por ese comentario tan certero. Porque muchas personas cuotan a los padres por permitir cosas. Pero, como tú dices, no siempre se tiene el total control de los hijos. Porque qué padre, qué madre quisiera verse los zapatos de esas familias. Ninguno, ninguno. Nadie. Ningún padre quiere verse los zapatos de ellos. Porque, tal vez, como tú dices ahora mismo, está diciendo, se pudieron hacer algo. Pero hay cosas que uno no las puede controlar. Y que se escapan, así es. Y eso es así. Gracias, Pitágoras. Y que agradecí usted por su comentario. Muchas gracias. Como madre, te estoy hablando. Gracias. Hablo con el corazón en la mano porque soy padre de dos hermosos hijos. Gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Y lo correcto es que los padres sean enterrados por sus hijos y no viceversa. Buenas noches, dama. Dígame. Aló. Le escucho, señora. Dígame. ¿La escucha? Le escucho. ¿Quería felicitarle por su programa? Me gustaría. Trata de ver que el teléfono tiene algún problemita de sonido ahí para ver cómo lo resolvemos. Ok. O si está cerca de un abanico, quitarlo o algo. Dígame ahora. Sí. Quería felicitarle por su programa. Y de verdad, alguna suerte nosotros como padres modernos le damos mucho privilegio a nuestros hijos. Pero ningún padre quiere y no tiene sentimientos para ver a un hijo morir. Entonces, algunas veces la sociedad quiere como, es muy agresiva a uno como padre y lo adolescente. Por más que uno quiera darle amor y por más que uno quiera llevar por buen camino, ellos quieren con él su propio camino. Y tenemos que orar mucho, porque están dando muchas cosas. Tenemos que visitar más espiritualmente, tal vez más. Ya nosotros no visitamos la iglesia como antes. Ya no se acercan. Por ejemplo, que antes uno iba al catecismo. Que le escuchaban a nosotros. Así es. Se compartía más en la familia antes. Se oraba junto. Se comía junto. Ahora quizás lo primero que hacemos a los jóvenes de hoy día es que le damos un celular. Le compramos una computadora. Y lo llenamos de regalos. Y lo digo, pues, por los míos, que tienen una habitación llena de juegos. Pero llegó un momento en que hemos parado eso y hemos, no más, vamos a enseñarles que hay que darle a los que no tienen. Y que para papi comprarle eso, los míos tienen 6 y 5 años, los acaban de cumplir ahora, día 12 y 14 de septiembre. Que a papi y a mami le cuesta mucho trabajo conseguir eso. Y hay que trabajar mucho para conseguirlo. Y decía que no existía el momento para censurar. Y yo digo que las instituciones educativas, ese personal parásito que tienen ahí, de profesionales de la conducta, psicólogos, psiquiatras, a su servicio, a su disposición, hay que generar conductas de preservación de la vida, de respeto de la vida. Por eso que he dicho que hay que cultivar tanto y formar en valores a nuestros hijos e hijas. Y el rol del Estado es el más importante. Yo le pregunto a ustedes que me están viendo, y es el enfoque que yo quiero hacer. ¿Ustedes creen que esa tragedia hubiese pasado en un país desarrollado, cualquier país de Europa, o en Estados Unidos? Inmediatamente un menor de edad enciende un vehículo. Va a velocidad excesiva. O comete alguna infracción a la ley de tránsito. Es detenido. Si el Estado hubiese cumplido aquí su rol, eso no hubiese pasado. Me estaba viendo el reporte que ellos fueron a Santo Domingo prácticamente y se devolvieron el peaje. Venían para acá, para ir para Santiago. En todo ese trayecto pudo haber también entonces una banda de atracadores, matar dos o tres en todo el país y nadie lo paraba ni lo detenía. Porque no existen controles en este país. A este país le prometieron alcolímetros, cámaras, puntos de control. ¿Para qué tenemos un instituto de tránsito? ¿Para qué tenemos un intran? ¿Para qué tenemos una ley nueva? Y le cambiamos los nombres y los uniformes a los AME, ahora le decimos agentes de la DGC, para que tengan la misma conducta y tenemos lo mismo, sino mecanismos de control necesarios.